3. Elige o muere La película comienza en esta lujosa casa donde madre e hijo están discutiendo. Entonces, vemos como el jefe de la casa se asoma por una puerta justo cuando su familia decía que este era un inútil. Pero además de eso, este es un fanático de los 80. Así que tras encerrarse en su cuarto, agarra una birra y se pone a jugar un juego llamado Q, el cual parece interactuar con el hombre. De hecho, es más que eso, porque dicho juego se basa en elegir entre dos opciones, como una nueva cerveza o prender y apagar las luces. Pero la cosa se pone perturbadora cuando el juego le pide que elija entre la oreja o la lengua de su hijo. Y a pesar de que este no quiera hacerlo, no le queda otra opción, porque si no lo hace, es él el que morirá. El escenario es perturbador, así que al hombre no le queda otra que seguir jugando. Entonces, dicho juego se lleva el ojo de su hijo y la piel de su señora. Pero todo esto se calma cuando el tenebroso juego le da la opción de seguir jugando o de hacer más copias. Y obviamente, este decide hacer las copias. Ahora su familia está a salvo, o al menos por el momento. Varios días después. Conocemos a Kayla, la protagonista de esta historia. Ella es una programadora que dejó el colegio para ponerse a laburar. Afortunadamente, ella cuenta con su amigo Isaac, un joven programador que está trabajando en un videojuego en el cual el personaje principal está hecho a la semejanza de Kayla. Y esto es así porque Isaac le tiene unas ganas tremendas a su amiga. Y en la casa de este muchacho es donde nuestra prota se topa con una de las copias del juego, el cual promete una buena recompensa a quien lo termine. Así que la muchacha queda con su amigo para verse en un bar y empezar el juego juntos. Nuestra prota llega a su casa, donde conocemos a su madre, la cual tiene algunos problemas de salud y algunos problemas con los estupefacientes. Todo esto es debido a que el hermano menor de nuestra prota murió ahogado hace algún tiempo. Y todo esto llevó a la madre de la muchacha a caer en una depresión, tan así que hasta alucina con ratas. La vida de la muchacha es una c***a. Aún así, ésta sigue con sus responsabilidades. Y esa tarde va a su trabajo, en el cual debe limpiar un edificio junto a su compañera, a la cual le pregunta por qué siempre limpian el mismo edificio vacío. Pero esto a su compañera le importa muy poco mientras que le paguen. Tienes razón lo que dice. Más tarde esa misma noche. La muchacha está en un bar, donde espera a su amigo, el cual por cierto no llega. Ahí ella pone a cargar el juego, mientras que la camarera le avisa que están cerrando, así que a Keila solo le quedará un rato más. Pero entonces el juego hace de las suyas. Y como es de costumbre, las cosas se ponen recontra turbias cuando nuestra prota no quiere jugar más. Ahora a la muchacha no le queda otra que seguir con el juego, así que que manda a descansar a la camarera. Pero ésta empieza a romper todos los vasos. Aparentemente en contra de su voluntad. Y para empeorar el escenario, el juego le presenta la opción de que la chica limpie el desastre que está haciendo. Cosa que a nuestra prota le parece justo. Pero tras mandarla a limpiar, ésta lo hace de una manera no convencional. Lo que hace que ésta muera desangrada. Acto seguido, nuestra prota se despierta en su casa, donde escucha a la policía que le hace algunas preguntas a la madre de ella. La cual cada vez está peor. Y quizás sea por toda la c*** que el transa le da para tomar. El que por cierto, está fuera de la casa cuando nuestra prota sale. Y por supuesto, que éstos tienen una discusión. Aún así, la muchacha tiene cosas más importantes de las que ocuparse. Así que que Kayla se dirige a lo de su amigo para buscar algo de ayuda. Pero por supuesto, éste no le cree mucho que digamos. Aún así, promete investigar lo que pasa. La muchacha está laburando cuando se hacen las dos de la madrugada. Y es ahí donde una computadora se enciende. Y una vez más, el juego hace de las suyas. Esta vez con su madre, a la cual la persigue una enorme rata. Ahora, el destino de su progenitora está en sus manos. Y es Kaylee quien la va guiando a través del juego. Pero alrededor acorrala a la mujer. A la que no le queda otra más que saltar por la ventana. Afortunadamente, la madre de la muchacha se salva. Aunque queda internada y gravemente herida. Así, tras regresar a su casa y tener otra pelea con el tranza. Nuestra prota va con su amigo. El que esta vez no solo le cree. Sino que además decide ayudarla. Ambos se quedan esperando la hora para encarar el juego juntos. Y mientras esto pasa, vemos otra vez sonreír a la muchacha. La cual está siendo agasajada por el joven. Pero la felicidad dura muy poco. Porque el juego nuevamente hace de la suya. Esta vez, mete a los dos en un cuarto. Donde nuestra prota sigue a su hermano muerto hasta una piscina. Y a pesar de que ella sabe que esto es imposible. No puede evitar ir tras él. Entonces, después de forcejear un poco. Esta tiene que eliminar a su difunto hermano. Para salvar la vida de su amigo. Y gracias a esto, logran pasar al nivel 3. Ahí nos enteramos de que el hermano de la muchacha murió por un descuido de ella. Lo que hace que esta se sienta culpable. Pero no todas son pálidas. Porque Isaac, que es un cerebrito, logra dar con el fabricante del juego gracias a unos tonos telefónicos. Y ambos aprovechan que tienen tiempo para dirigirse hasta la dirección del lugar. Una vez ahí, entran en una especie de fábrica abandonada. Donde encuentran la contestadora que responde cuando alguien llama a averiguar por el juego. Además, encuentran un televisor con una grabación del creador del mismo. Que nos cuenta que descubre una maldición la cual logró meter en el juego. Esta maldición hace sufrir a las víctimas, pero beneficia a quien está jugando. Y lo demuestra con este tipo al que el creador tiene encerrado. Ahora nuestra prota sabe cómo funciona. Pero antes de la hora esperada, el juego toma como prisionero al muchacho. Argumentando que estos hicieron trampa. ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Y aunque su amiga intente desalvarlo, lo único que logra es causarle más dolor. Así que esta solo puede ver cómo su amigo muere. Ahora Keila pasa al último nivel, donde deberá enfrentarse al jefe final. Y tras unas coordenadas, llega a la lujosa casa del principio. Donde se encuentra con el viejo fanático de los 80 y su familia. La que por cierto, está toda parchada y no lo quieren mucho que digamos. El hombre le comenta que él encontró el juego en una tienda de antigüedades. Además, le dice que hizo unas copias. Pero esto a Keila le chupa un huevo y solo quiere terminar con esta pesadilla. Así que que se pone a pelear con el viejo. Pero las reglas del juego han cambiado. Y ahora todo el daño que le ocasionen a la muchacha lo sentirá el hombre. Y viceversa. Entonces ambos empiezan a lastimarse para hacer sufrir al otro. Nuestra prota recibe algo de ayuda de la esposa del viejo. Que por cierto lo odia. Pero aún así, éste logra desarmar a la mujer. E intenta de matar a la muchacha. Pero esto no será posible. Porque el arma se quedó sin balas. Y nuestra prota aprovecha ese momento para tirarse al agua con una roca encima. Y aunque el señor se corte el cuello para matar a la muchacha. Es demasiado tarde. Porque éste muere ahogado. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Por fin este juego perverso ha terminado. Y nuestra prota demuestra ser digna. Ahora ella tiene el poder de decidir quién juega. Y ésta aprovecha esto para deshacerse del tranza que le vendía drogas a la madre. Lo que hace que ésta sane sus heridas y las de su progenitora. Y en una escena final, el creador del juego se comunica con ella para decirle que ahora es ella la nueva creadora. Y a la vez la que se beneficiará de las muertes del juego. Dándole a entender que hasta ese momento era él el que lo hacía. Aunque esto no me quedó muy en claro sinceramente. Además nos damos cuenta de que este sujeto es el dueño del edificio que la muchacha limpiaba. Lo que hace que todo de alguna manera se conecte. Ahora nuestra prota aprovechará su poder para castigar a quien cree que se lo merece. Debo decir que esperaba mucho menos de esta película. La cual tiene algunos huecos argumentales. Pero aún así entretiene. Comentame ahí abajo si la viste y qué te pareció. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Además, quiero agradecer a los miembros de Patreon que se animan a apoyar el canal en forma directa. Si vos también te animás, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Donde encontrarás videos anticipados, exclusivos o sin censura. Y no te olvides de pasar por mis redes sociales. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.